Buenas tardes, dos y media del mediodía de este martes 17 de enero que continúa teniendo un asunto de portada. El tiempo invernal que nos acompaña. Un conductor atrapado en su coche en azas de cesto, la cancelación del avión Santander-Madrid de primera hora de la mañana, la fuga de un depósito de propano por la caída de un árbol en Arnuero, rachas de viento que han superado los 100 kilómetros por hora en puntos como Santander o San Roque de Río Miera y la intensa precipitación acumulada en puntos como Liendo, Laredo o Castro, son los principales datos de interés hasta ahora que nos dejan las borrascas Gerard primero y Fiena ahora y que nos habla de más de 150 incidencias en la región y que han sido gestionadas por el servicio del 112 a lo largo y ancho de nuestra comunidad. De cara a este miércoles, si se cumplen los pronósticos a todos estos fenómenos adversos, añadimos otra variable que es la nieve. La cota cae por debajo de los 500 metros. Y dejamos a un lado esta semana de problemas en lo meteorológico de la que les iremos dando actualizada cuenta en nuestros distintos espacios de actualidad para hablarles de otra crisis, en este caso sanitaria, porque esta tarde saldremos de dudas. A las 7 el sindicato médico ha convocado una asamblea informativa para decidir si vuelve a convocar huelga en atención primaria tras el incumplimiento, apuntan, de la administración de los acuerdos que pusieron fin a la que hubo el pasado mes de noviembre. El sindicato no descarta realizar nuevas movilizaciones en la sanidad pública, tras asegurar que se siguen sin cumplir los acuerdos firmados el pasado 17 de noviembre, que entre otros aspectos, recordamos, pasan por la atención de un máximo de 35 pacientes por médico y día. La asamblea está prevista, como decimos, a partir de las 7 en el Colegio de Médicos. Además, está previsto que este viernes, a partir de las 10, en el Servicio Cántabro de Salud, se reúna la mesa de seguimiento de dicho acuerdo. Más novedades en este martes sobre el Año Santo Levaniego. La diócesis ha presentado la programación detallada que van a llevar a cabo hasta el 16 de abril de 2024. El cacique ha acogido anoche la presentación de la programación diocesana para el Año Santo Levaniego, que comenzará el 16 de abril a las 12 del mediodía, con la apertura de la Puerta del Perdón y el repique de campanas en toda la diócesis. La cruz, símbolo de los cristianos, es el referente al que dirigirnos. Os invito a todos a acoger el amor de Cristo y a descubrir la alegría de ser amados. Os invito a llevar ante el crucificado los sufrimientos que padecemos esta pandemia que no acaba de terminar. Este asistir a una guerra, a una invasión de un pueblo por parte de otro, que es inconcebible con todo lo que lleva de destrucción, como atestiguan las imágenes que vemos cada día. Durante la presentación, amenizada por el coro Solvay Ensemble, se han conocido más detalles de esta programación. El cancionero, que recopila canciones de Ramón Jauregui, las credenciales del peregrino que ya están disponibles, la guía del peregrino de la Delegación Diocesana de Liturgia, peregrinaciones organizadas por la Delegación de Juventud, las catequesis, el Encuentro de Sacerdotes Jóvenes o la peregrinación virtual son algunas de las principales actividades preparadas por la diócesis con un objetivo. Todas y cada una de estas acciones solamente pueden tener una motivación, ayudar a que este Año Santo sea un verdadero camino de conversión, donde actualicemos nuestra identidad de cristianos. Aunque lo fundamental es la cruz, sin la que no se entendería Liébana. Es imposible entender Cantabria, comprender Liébana sin la presencia de la reliquia de la cruz, el trozo más grande que se conserva en el mundo. Además, habrá diferentes conferencias y actividades culturales que durante todo el año estarán centradas en el Año Santo. Se facilitará ayuda a los lugares desde los que es más difícil acudir como hospitales o residencias. Toda la programación podrá consultarse en la web www.diócesisdesantander.es. Un Año Santo que se espera con ilusión en la comarca de Liébana y es que la cifra de dos millones de peregrinos es de gran atractivo para Cantabria y en especial para esta comarca. Yo creo que es un acontecimiento, el principal acontecimiento que va a haber en Cantabria, en Liébana, principalmente religioso, como nos ha quedado bien claro en esta emocionante presentación, y es pues cultural, social y económico. Entonces, pues nada, esperándolo con mucha ilusión. Es verdad que con las expectativas que nos ha ofrecido el señor obispo de casi dos millones de peregrinos, bueno, pues el listón está muy alto. Les hablamos a continuación de una aplicación que es ya una realidad en Cantabria. Pone a disposición de los ganaderos una herramienta informática para el cálculo de los costes de producción de las explotaciones de vacuno de leche. Se denomina Conta Láctea y hoy es una realidad en la región gracias a la colaboración con la Asunta de Galicia, territorio donde ya está operativa y funciona con éxito desde hace meses. Esta herramienta pretende facilitar el cumplimiento de la ley de cadena alimentaria. Los productores tienen que recibir un precio justo por el producto que elaboran y que deben marcar los contratos que ellos firman. Se trata de una aplicación de uso voluntario que va a ser gratuita para nuestros productores, para todos aquellos ganaderos de vacuno de leche que lo van a utilizar, como digo, quien quiera y que le va a permitir, además de llevar su contabilidad, la contabilidad de su explotación, les va a servir para avalar sus costes de producción a la hora de negociar su contrato con las industrias lácteas. Si bien en el último año se ha producido un ligero incremento en el precio de la leche pagado al productor en origen un 60% más de 0,36 euros el litro en diciembre de 2021 a una media de 0,58 en el mes de noviembre del pasado 2022, la rentabilidad real de las explotaciones sigue estando en entredicho. El incremento de costes de producción también ha subido en los últimos meses, pienso, electricidad, gasóleo, fertilizantes y demás hacen que la rentabilidad real de las explotaciones en algunos casos siga viéndose comprometida y por eso no debemos bajar la guardia ni dejar de ser beligerantes en el cumplimiento de la ley de la cadena, para lo cual sin duda va a servir de mucho esta herramienta que hoy presentamos. Espacio patrocinado por Vicepresidencia del Gobierno de Cantabria, Consejería de Universidades, Igualdad, Cultura y Deporte. Las obras del futuro Centro de Arte de la Lechera en Torrelavega, si se cumple el calendario, podrían empezar entre los meses de abril y mayo. Así lo ha señalado hoy el vicepresidente de Cantabria, quien ha ensalzado además lo que va a suponer este proyecto para la ciudad Torrelaveguense. Será la Sociedad Regional de Cultura y Deporte del Gobierno de Cantabria quien finalmente desarrolle la ejecución de las obras. Actualmente se ultiman los trabajos para que se liciten estas obras y las empresas interesadas puedan presentar sus candidaturas desde el 3 de febrero y hasta el 6 de marzo. A partir de entonces se valorarán todas las ofertas y será el 24 de marzo la fecha en la que se tendría la propuesta de adjudicación. Tendríamos el inicio de obras en marcha entre los meses de abril y mayo del año 2023, por lo tanto, un compromiso cumplido con la ciudad de Torrelavega, un compromiso cumplido con la cultura de Cantabria. Un proyecto que contaba con un presupuesto inicial de 10 millones de euros y que ha aumentado hasta los 14. Se dividirá en dos fases. La primera con 4 millones y medio de euros que corre a cargo del Gobierno de Cantabria y con un plazo de ejecución de unos 18 meses en la que se rehabilitarán los 1.230 metros cuadrados de naves que albergarán la colección norte, propiedad del Ejecutivo Regional. La segunda parte será un área formativa de 3.650 metros cuadrados donde se impartirán clases de circo, teatro, danza o música y en la que se espera que generen sinergias. La lechera es un firme reflejo de la colaboración institucional entre el Gobierno de Cantabria y el Ayuntamiento de Torrelavega. Hoy prácticamente toca el momento de ir recogiendo frutos, de echar la mirada atrás, de ver lo que hemos realizado y de poner la vista en el primer museo, gran museo de la ciudad de Torrelavega en el que se convertirá esta primera fase de rehabilitación del edificio de la lechera. Un proyecto ilusionante, muy esperado y que supondrá un gran revulsivo para la comarca del Besaya. Más oferta cultural porque las estrellas mundiales del ballet Lucía Lacarra y Matthew Golding serán los encargados el sábado 11 de febrero de abrir la nueva temporada del Palacio de Festivales de Cantabria. La Sala Argenta acogerá el espectáculo de danza In the Steel of the Night. La danza más virtuosa y la visión cinematográfica se unen en In the Steel of the Night para trasladar al público a la década de los 60 gracias a una banda sonora con los grandes éxitos de la época y a un vestuario inspirado en la estética de aquella década. Una atmósfera que evoca clásicos del cine como Gris, Dirty Dancing o Ghost. Que sepan que desde hoy ya están a la venda los abonos generales. Espacio patrocinado por Vicepresidencia del Gobierno de Cantabria, Consejería de Universidades, Igualdad, Cultura y Deporte. Terminamos así esta primera edición de nuestro informativo. Nos vamos como empezamos, pidiéndoles que extremen las precauciones en estos días y que consulten las previsiones antes de realizar cualquier desplazamiento. Volvemos a las ocho y media. Hasta entonces. ¡Gracias!